Hola amigos, desde Estudio Global Radio, en nuestro primer programa, os doy la bienvenida. Mi nombre es Moque, y seré el encargado de ponerle voz a este espacio, elaborado por diversos miembros que se agrupan en torno al portal Solid Space. Espacio es la red creado por las prestigiosas revistas YouTube Music and Computer Music. Deciros que la filosofía de Estudio Global Radio pretende ser abierta y plural en lo que se refiere a diversidad de estilos y géneros musicales. Que nuestro objetivo principal y altruista es dar a conocer de forma representativa el enorme caudal de ideas y de buenos músicos agrupados en torno al portal Solid Space. Y recuerda, si tú no estás ahí, no existimos. Así pues, bienvenido una vez más a Estudio Global Radio, entramos en materia. La lengua se traba, que traba, que traba la lengua, la lengua se mata un nudo, no la puedo controlar. Me llena mi cabeza, duro la pena la verdad, este traba lengua, es que la lengua puede trabar. Y el artobispo de Constantinopla, se quiere de Sartobispo Constantinopolitanitar, el de Sartobispo Constantinopolitanitador. Que lo de Sartobispo Constantinopolitanite, buen de Sartobispo Constantinopolitanitador será. La lengua se traba, que traba, que traba la lengua, la lengua se mata un nudo, no la puedo controlar. Me llena mi cabeza, duro la pena la verdad, este traba lengua, es que la lengua puede trabar. Y el artobispo de Constantinopla, se quiere de Sartobispo Constantinopolitanitar, el de Sartobispo Constantinopolitanitador. Que lo de Sartobispo Constantinopolitanite, buen de Sartobispo Constantinopolitanitador será. Gracias. Gracias.